Invertir en Santander es simple. Por eso, si no estás muy canchero, te vamos a contar ¿Qué es un superfondo? Son los fondos comunes de inversión de Santander que están formados por los aportes de un grupo de personas que buscan los mismos objetivos de rentabilidad, de riesgo dispuesto a asumir y de tiempo para invertir su dinero. ¿Qué pasa con ese dinero que invertís? Estos aportes son administrados por expertos y son invertidos, por ejemplo, en plazos fijos, bonos, acciones, de acuerdo a una estrategia y forman la composición del fondo, permitiendo acceder a más y mejores alternativas de inversión de las que se pudiera acceder invirtiendo de forma individual. Ahora seguro te estás preguntando ¿Cuánta plata necesito para invertir en un superfondo? Sencillo, con solo 100 pesos. Sí, 100 pesos. Ya podés hacerlo y sumar más cuando quieras. Cuando invertís en un fondo, estás adquiriendo una pequeña parte que se llama cuotaparte. Ahí esta operación se la conoce como suscripción. La cuotaparte tiene un valor asignado que varía diariamente dependiendo de la cotización de los activos financieros que componen el fondo. Ya conoces lo que es un fondo, el mínimo para entrar, qué es una cuotaparte y su valor. Ahora, multiplicando el valor de cuotaparte y la cantidad que tengas, obtenés tu tenencia. Podés seguir el movimiento de tus inversiones simplemente ingresando a la app o online banking. Si tenés un gasto imprevisto, por ejemplo, se te rompió la notebook, ¿qué pasa? Esa es una gran ventaja de los superfondos. En el momento que necesites, solicitas el rescate, el cual se te acreditará de inmediato o en el plazo del fondo que elijas. Podés retirar el importe que vos prefieras y tenerlo disponible sin esperar fechas de vencimiento. A esto nos referimos con liquidez. Ahorrá con superfondos. En Santander, invertir es simple.